Desde la madrugada de este miércoles, cientos de personas se dieron cita en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, para despedir al Papa Francisco en su último día de actividades pastorales en México. En punto de las 7.44 horas, el pontífice salió al patio del lugar donde pernoctó, para escuchar al cantante Carlos Rivera, quien le llevó serenata acompañado de mariachi, y luego de escucharlos un momento, Jorge Mario Bergoglio, lo saludó de mano y se tomó la foto del recuerdo. Antes de abordar el papamóvil, el representante de la Iglesia Católica salió de la Nunciatura para saludar, abrazar y despedirse de los feligreses, quienes estaban desbordados de emoción y esperaban su bendición. Entre porras, gritos, alabanzas y frases como Francisco, hermano, ya eres mexicano, Papa Francisco, vete despacito, no te vayas, no te vayas, el representante del Estado Vaticano, fue despedido por los habitantes de la Ciudad de México. A las 7.55 abordó el papamóvil para iniciar su último recorrido tomando la calle Juan Pablo II, para incorporarse a la avenida Insurgentes, seguir por Miscuac, Río Churubusco, Boulevard Puerto Aéreo, Fuerza Aérea, Santos Dumont, y llegar al hangar presidencial para abordar el avión que lo llevará a Chihuahua, donde ya lo esperan más mexicanos. Durante el trayecto, el Papa Francisco tuvo que cambiarse del papamóvil a un autocompacto cerrado que lo llevó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y en ese inter, se acercó a las personas que se encontraban en el lugar. El pontífice fue despedido por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macié, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.